Señorita Secretaria General, sirva se toma la lista, por favor. Señor Carlos Salarco Probaño. Señorita Rocío Andrade Boteri. Señora Patricia de Río Jiménez de Olavide. Señora Franca Rey Camino. Señor Remy Valarezo Núñez. Señorita Carmen Chauca Valdés. Señor Luis Molina Arlés. Señor Luis Alberto Silvanano. Señoras María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. Hay cuórum, señor alcalde. Muy bien, con el cuórum de ley, entonces damos por iniciada la sesión. Y vamos al punto de la aprobación del acta. Todos los señores miembros del Consejo han recibido el acta. Si hay alguna observación, por favor, si me hace expresarla. Señor Bonilla, ¿alguna observación? No, digo, al acta. No, si no hay observaciones, entonces vamos a proceder a votarla. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, señoras especiales o nacionales de conformidad. Ha sido aprobada por unanimidad el acta de la sesión ordinaria del Consejo de fecha 25 de junio del año 2012. Siguiente punto, despacho, señorita secretaria general. No hay ningún documento que dar cuenta, señor alcalde. Con relación al tema, hemos conversado sobre una modificatoria del acuerdo del Consejo 046 de fecha 25 de junio. No sé si podríamos alcanzarles el documento que es el que conversamos en el consejillo. Por favor, lo pasamos a cada uno de los regidores. Es el tema de la ampliación de la licencia que mencioné. No revierte mayor preocupación ni análisis, más allá del que ya hicimos. Lo que voy a pedir es que esto pueda pasar a la orden del día. Aquellos miembros del Consejo que estén de acuerdo que pase a la orden del día, sirvanse a expresarlo levantando la mano en señal de conformidad. Pasa entonces a la orden del día. Muchísimas gracias. Y no sé si hay algún informe o pedidos realizados. No los hay. Entonces vamos a lo que es orden del día. Primer punto. Orden del día. Proyecto de ordenanza que modifica la ordenanza 342-MM que aprueba los parámetros urbanísticos y edificatorios y las condiciones generales de edificación en el Distrito de Miraflores. Al debate. Esto viene con dictamen ya preaprobado. Si no hay debate, entonces procedemos al voto. Aquellos que estén a favor, sírvanse señalarlo expresando con el levantamiento de la mano. Ha sido aprobado por unanimidad. Siguiente punto, por favor. Proyecto de ordenanza que aprueba la tasa de estacionamiento vehicular en el Distrito de Miraflores. Este proyecto estuvo ya en comisiones, se han hecho algunas precisiones y estas precisiones han acotado claramente dónde es que se va a aplicar esto. Viene también con dictamenes favorables. Sin perjuicio a eso, ofrezco el uso de la palabra. No hay uso de la palabra. Si no lo hay, entonces procedemos a votar. Aquellos que estén a favor, sírvanse especial nacional de conformidad. Se aprueba también por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto, señorita secretaria general. Proyecto de acuerdo de consejo que acepta la donación efectuada por la empresa Cerámica San Lorenzo, consistente en 300 metros cuadrados del producto DonaB. Perdón, creo que hay el tema de los relojes. Está antes, sí. Perdón, señor alcalde. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba otorgar la donación de dos relojes marcadores eléctricos dados de baja a favor de las instituciones educativas Federico Villarreal y Andrés Bello de Miraflores. Al debate. Si no hay debate, procedemos al voto. Aquellos que estén a favor, sírvanse espesarlo. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que acepta la donación efectuada por la empresa Cerámica San Lorenzo, consistente en 300 metros cuadrados del producto DonaB, 57 por 57, a favor de la Municipalidad de Miraflores, cuyo valorización asciende a 7.351.25 nuevos soles. El debate. Si no hay debate, procedemos a la votación. Aquellos que estén a favor, sírvanse espesar lo nacional de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. El siguiente punto es el punto que hemos incorporado a la agenda, que votamos hace un momento para que pase a la orden del día, y es la modificatoria del acuerdo de consejo 046 que ustedes tienen en sus manos. Aquellos que estén a favor, sírvanse espesar lo nacional de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. No habiendo más temas que tratar, les pido a los miembros del consejo que se sirvan dispensar la... Sí, señor Molina. Perdón, señor alcalde, el 4.5 no se va a tocar en esta... Fue retirado de la agenda, señor. ¿Podría explicar cuál es el motivo? Porque a nosotros no se ha explicado si fuera tan amable. Se lo puede explicar si usted lo desea personalmente. ¿Pero públicamente no lo puede explicar acá? Ayer lo estuve esperando, pero usted no pudo estar. Sí, porque ayer no... Señor alcalde, ayer no era la sesión. Hoy día es la sesión, por eso... Por eso. A mí me sorprende que lo haya retirado. Está bien, usted tiene la potestad de retirarlo, pero tendría que explicar a todos los presentes por qué ha sido retirada la situación, capaz para mejorarla. Se lo puedo explicar en mi oficina, si usted lo desea. Yo le agradezco. Si no me lo explica acá, no quisiera escuchar. Gracias, señor. Bueno, ok. Entonces voy a pedir a los miembros del Consejo que se sirvan... Permitir la exoneración de la aprobación del acta para la toma inmediata de los acuerdos y su efectividad. Aquellos que estén a favor, sigan a su especial en señal de conformidad. Ha sido aprobado en señal de conformidad por todos los miembros del Consejo. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión. Gracias.